... ufff ok chicos estamos en un juego llamado pt.tpt como el pt es el en gil sabes pero de el fin de esa frase al parecer dice emergency call es una demo, la voy a usar en el link abajo en la descripción para que puedan ir y descargarla si quieren hacerlo uy que miedo y dice peligro este juego contiene sonidos muy fuertes, jamescares, sangre gore y otras cositas de terror por elemento de terror oh esta en español loco ahora esta en español dice pt pt llamada a la emergencia vamos a hacerle un nuevo juego y no se como voy a lograr, es un juego de los finas of freddys pero no se pulsa AWS para mover presión de clic izquierdo para interactuar con los zapatos no dejes que tu estrés aumente ah bueno ufff se viene el sustito me estoy quedando del miedo ni siquiera empezado ya me estoy quedando del miedo ufff que hola hola el nombre es que este chiquitito o que yo arriba no puedo mirar o que tengo que sobrevivir uy uff uff no iluminalo hay alguien ahi eh cuidado es parecido, es parecido, es parecido se supone que debe ser muy sencillo no se, aquí no se cuantas noches serán sinceramente tengo que matar hasta las 6 ¿no? como el típico finas of freddys si o no uy ok se acabo el tutorial se acabo el tutorial se acabo el tutorial ¿quienes son los cuadritos estos? uff sáquese 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 bich uuuu mira chica uy me defique me defique me defique ¿lo que se supone no? ¿quien es? ¿quien bonita es? vete vete perro vete uff uff y empezamos con los como, como entró como entró como entró volver a intentarlo si, volver a intentarlo porque soy un maldito masoquista ni modo que el que el gameplay vaya a durar aquí dos minutos bro que asco te meto un susto horrible con ender pues bro debería ser con ender si o no uy, uy, uy no, no sáquese perro sáquese, sáquese sáquese no te vayas para su casa eh los bichos son feos hacen esos animatrónicos sabes en versión 3D tipo a lo finese Freddy Security Bridge estamos a hacer donde está mi mamá y papá mi papá se fue por Cingarryus y nunca volvió eh Freddy Bonnie las pelotas Bonnie Foxy no me jodas vete Que me han metido animatronicus en casa Mierda loco, chica también está horrible Me nunca Que cagame de chica, Foxy, Foxy, estúpido, estúpido Zorro Oh Perro De mis intenciones Freddy, este ¿Quién puñito eres tú, Freddy? ¿Quién carajo eres tú? Ojo Fuera de chica Uff, cuidado No me quiero llevar el screamer, loco O sea, que se pasó a casa Bonnie Freddy y Foxy Ahí está el Bonnie de nuevo Bonnie No, Bonnie Para casa, Bonnie, para casa Tú también, Foxy Uff Casi me sale el de abajo Me cagué, me defiqué Foxy, no, regrésate Y se pone lo que es horrible ya Vete, bitch Vete, bitch Uff Para tu casa, Bonnie El Foxy no hace ruido El Foxy no hace ruido Es muy silencioso Dos y veinte Tengo que montar hasta las seis ¿Sabes? Es una maldita tortura esto de aquí Es una tortura psicológica No, Bonnie Casi Casi Me atacaron de tres Freddy Freddy Es Freddy, ¿no? Es el de abajo ¿Quién puñetas es? El Bonnie este que toca la puerta ¿Sabes? Uff, está muy terrorífico Uff 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 Pensé que estaba abierta la puerta Loco Freddy No, chica Compórtate, ¿eh? Compórtate, chica Compórtate Oye El bonito viene abierta la puerta, ¿eh? Chica Chica Chica, ¿no? Chica No, ni Fuera, fuera, fuera Uff Foxy ¿Fuera tu casa? Foxy Foxy Me cago en todo Uff Chica, ¿no? Chica Uff Es que me voy a comer A ver y screamers, ¿eh? No me jodas Está complicado Está complicado No, no Que se me baje la No, chica No, chica Oh, Foxy Boni Tengo que montar hasta la 6, ¿eh? No creo poder aguantar, ¿eh? Foxy, vete ¿Cómo? ¿Volver a intentarlo? ¿Menú, qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me mataron? Se supone que mi insanidad mental estaba muy alta, ¿no? ¿Y cómo la bajaba? Pero no me conviene un screamer, ¿sabes? Debe ser porque al final el niño este se estresó tanto que se murió, ¿sabes? No ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa al niño? ¿Se termina muriendo siempre? ¿No? ¿Está bien? ¿No, chica? Foxy, Foxy O AMY Que horrible es Foxy, loco No sé, no entiendo, ¿es como que está diseñado para que muera siempre o que? Uff No puede ser nada más, mira, le estoy dando click a todas las cosas que vea y no puedo ¡No, me va a caer chica! No me va a caer foxy Ya está Ya se puede Ya, voy a asumir que eso es el final, el final no tiene como tal un final porque para subirse a las 6 No se puede ya que la salud mental te va subiendo automáticamente O sea, no la puedes ni siquiera controlar Se supone que de 12 a 10 es cuando empieza el juego, ¿sabes? Y ya, desde ahí vas tranquilo, vas tranquilo porque los vas controlando Pero ya una vez que llegas hasta casi la 1 Ya como que automáticamente empiezas a subir, no hay manera de bajarlo Aún por más que le des click a todas las partes, no hay forma Así que asumiré que eso es el final y como es parte de una demo Pues esperaré el resultado final porque es interesante No puedo más que decir Nos iremos viendo hasta otro siguiente jueguito de terror, ¿eh? Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!